Pero hay que conectarnos con Jimena, porque esa sí tiene toda la información de lo que pasó anoche en la casa de los famosos. Ay, chiquillos, como siempre, mucho pasando, pero yo quiero que volvamos a recordar esta discusión que tuvieron Gisela y Alicia Machado sobre la cirugía que tiene Gisela. Yo creo que las dos tenían su punto de vista. Vamos a escucharlas. Entonces me gustaría que me dijeran, ¿qué te pareció que yo te hice bullying? Bullying es una cosa y haberte dicho dos, tres verdades es otra. El bullying viene de diferentes maneras. ¿Para ti? No. Yo estoy acostumbrada a ser bulleada. Sí, mami, pero no me vengas con este speech. Permíteme hablar porque ya te dejé hablar. ¿De qué has estado con este speech y esta estrategia desde que entraste aquí con un cuento de qué tal? No, mami, no. A mí no me vas a vender esa historia ni me vas a vender esa estrategia. Yo te escuché. A mí no. Y no es una estrategia de juego. A mí no me vengas con él. A mí no me des clases tú de bullying mi vida. Tú a mí no me das clases de bullying. Ok. Porque cuando salgas de aquí, métete en internet y averiguas quién soy yo. Cuando estés lista para tenerle de ti. ¿Tú has sufrido esto? ¿Has pasado por este proceso? Sí. No. ¿Es operación? Ajá. No. Ok, entonces acabó la conversación. Vale, perfecto. Pues vimos cómo Alicia trataba de tener la conversación con ella, pero Gisela también decía, no quiero tener esta conversación y si tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, por favor no opines. Yo creo que las dos tenían su punto de vista y bueno, fue una discusión bastante cordial. Se dijeron cosas duras, pero no llegó a los gritos ni a una pelea, digámoslo así, aunque sí estuvo fuerte lo que se dijeron. Oigan, ahora, anoche estuve con Gisela, recién salida de la casa y la entrevisté y chequen lo que me dijo. Quiero preguntarte sobre el tema con Alicia, el que ella pues te daba consejos sobre lo de tu operación y me gustaría que me hablaras un poco de esta situación. Para mí, el hecho de tener que explicarle a alguien me cuesta mucho trabajo. Yo necesitaba tiempo, sin embargo, ella nunca me preguntó directamente, Gisela. Trataba ella de abrir el tema contigo, porque ella te comentó que tenía desórdenes alimenticios y sí en la cocina, por ejemplo. Trataba de abrir los temas contigo y tú de alguna manera no querías abrirte con ella. ¿Te hacías sentir incómoda o simplemente no era la persona con la que te querías abrir? Extrañamente, la persona con la que más he tenido que enfrentar mis demonios ha sido Alicia. Precisamente creo por el hecho de que ella también ha tenido, ha sufrido bullying por el sobrepeso. Probablemente hay algo en mi corazón que no me permitía literalmente abrirme con ella y al final del día es mi responsabilidad cuidarme yo. Yo no puedo dejar ni que Alicia, ni que mi mamá, ni que nadie se fije en lo que yo voy a comer, porque es una responsabilidad mía de la cirugía a la que me sometí. Ella, como me lo decía anoche, para mí es más fácil abrirme con los medios y decirlo a mucha gente, pero es que claro, nosotros no nos estamos fijando qué come y qué no come. Definitivamente Alicia Machado no era la persona con la que ella quería hablar este tema y no se quiso abrir con ella. Ya lo dijo, muy francamente. ¿Qué opinan, chicos? Pues yo lo que siento es que no hubo una respuesta por parte de Gisela, porque ella obviamente dice que tuvo que enfrentar los demonios, pero en ningún momento explica por qué no quiso abrirse con ella. Lo que me da a entender a mí que realmente lo que le tenía Gisela a Alicia era riña por alguna razón. La verdad es que Gisela no se llevaba bien con Alicia hasta que se enamoró de Pablo, porque empezó a sentir celos de ella. Y yo creo, no soy experta, mañana lo podríamos hablar con un panel de expertos, pero yo creo que ella confundió el bullying, la palabra bullying con acoso. Porque la verdad es que sí, Alicia ha insistido, insistido, insistido en ayudarla, en darle consejos en buena onda, pero no son bien recibidos. Así que si no quiere recibir los consejos y ahí está nadie, ni siquiera mi mamá, ahí está cerrada, cerrada, cerrada. Ojalá que luego se abra y pase todo. Dicen en mi país, uno lleva el burro al río, pero no lo puede obligar a tomar agua. Exactamente. Muchísimas gracias. Se resume. Y Mena, oficialmente estás en la recta final de la Casa de los Famosos, amiga. Has hecho un trabajo increíble. Fuerzas para esta última semana. Te queremos muchísimo y estamos súper orgullosos de vos. Ay, muchas gracias, Ana Carlos. Yo lo sé. Gracias a mi familia de En Casa con Telemundo, que todos me apoyan y han estado conmigo en cada paso. De verdad, muchas gracias y a disfrutar de esta semana final, que hay muchísimas, muchísimas sorpresas. Qué emoción. Te mandamos un beso muy fuerte, mi querida Jaime.